La Molleja No, no No hace falta discutir ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, somos amigos Por eso, largar No, largar, largar Somos amigos Loco, ya está Pero escuchame una cosa Por ejemplo ¿Para qué sirve unos amigos para vos? Este, Marcelo Novo ¿Sirve para qué? ¿Para escribir prólogo? No, no solamente Para eso, los amigos son ideales para escribir prólogo Pero sirven para, por ejemplo Saber cuándo compartir un chinchulín Pero además de eso Sirven, creo Digo Para darse cuenta que uno Pertenece a un país Es decir una lengua Los amigos son los tipos Con los que hablas el mismo idioma Hay un tinte contra la rosa muy bueno Definición de amigo es ¿Qué es un amigo? Un amigo es que El tipo que viene y te dice Acabo de ver una película iraní Igual le podés decir No me empiezas a romper las pelotas Bueno Eso es un amigo Digo Está bueno cuando son amigos en serio ¿Te das cuenta cuando un amigo es un amigo en serio? Cuando te dice, por ejemplo Mirá, todo bárbaro Pero ¿sabés qué? Esto Y arranca la página Y vos no te ofendés Y podés ir a ver una película iraní con él Totalmente Pero depende Tiene que ser amigo antes de arrancar la página No se va a ser amigo en ese momento No, no es que en ese momento No, no, por supuesto Los amigos se hacen mucho antes de los libros Inmediatamente No sé si se puede tener amigos A los que le gusten otros libros Qué sé yo No sé si es así